Ahora es momento de recibir al doctor Delmar Rodríguez, geriatra y gerontólogo, en la columna de Gente Grande, de Arriba Gente. Buenos días, ¿cómo le va? Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. De alguna manera. Bueno, hoy nos propones hablar de un tema que se impone, ¿no? Y es las fiestas, las celebraciones y la participación de adultos mayores en un año muy particular del mar, porque el año pasado recordaremos que lo mejor era no verse o no reunirse, mucha gente pasó sola o, digamos, en menor compañía que en otras oportunidades. Y este año hay como cierto entusiasmo, ¿no? Que puede llevarnos por un mal camino. Hemos flexibilizado, por suerte, las medidas que igual habrá que mantener. Así que hay que organizarse, los mayores tenemos que aportar alegría, aportar ideas, aportar comentarios, aportar tradición y también conversación. ¿Te vacunaste? ¿No te vacunaste? ¿Nos vamos a reunir? ¿Y vos no te vacunaste? ¿Y vos te diste la segunda y no te diste la tercera? Bueno, vamos a conversar un poco, vamos a hablar de eso. Y además, bueno, si es al aire libre que nos reunimos, mejor. Si no estamos todos amuchados, mejor, aunque casi es imposible. Pero en las reuniones de familia y de amigos venimos de lugares muy diferentes y entonces hay que mantener básicas medidas de alejamiento, el alcohol en las manos, la higiene. En fin, es natural que haya una flexibilización. Pero es natural también, en el mundo entero se está hablando de eso, que igual, ojo al gol, ¿verdad? Que no nos regalemos. Así que, aportar los mayores ideas, aportar entusiasmo, alegrías. No me vengas con tristezas y evocaciones tristes. Y si haces macacadas, mejor. ¿Va a ser bueno para los jóvenes? ¿Va a ser bueno para los chiquilines? Ver a la gente más grande que se puso el gorro, que usó una guirnalda de árbol de Navidad, que se ríe, canta y baila dentro de lo posible. Tenemos penurias, sí, por cierto. Pero no te me hagas el desgraciadito, ¿eh? Sí, este año también es muy particular, ¿no? Porque hay muchas familias que perdieron familiares fruto de la pandemia. Exactamente. No podemos olvidar eso. Tal cual. Y eso también va a marcar el modo de llegar a las fiestas para mucha gente, ¿no? Para muchos uruguayos. La gente que no está, que padeció COVID o tantas otras enfermedades y no está con nosotros, está en nosotros. De forma que, de alguna manera, ese es el mensaje que yo quisiera proporcionar y que es muy interesante que un día lo conversemos. ¿Qué pasa con esto de la muerte? ¿Qué pasa con esto de los viejos y la muerte? ¿Qué pasa con nosotros todos y los que no están físicamente, pero están igual con nosotros? ¿Qué haría el tío? ¿Qué haría el primo? ¿Qué haría el abuelo? ¿Qué haría el amigo? ¿Qué? Mira, diría tal cosa. Y están nosotros. Estamos todos juntos. Pero, en fin, eso es muy tan personal que veremos qué pasa. Lo que sí, que el futuro no nos depare, lo que nos pasó entre mayo y julio. Que peleábamos unos, vacuna, vacuna, vacuna. Y otros, bueno, che, y un poco de aislamiento no vendría mejor. Y eran como dos barras bravas o patoteros unos contra otros. ¿Quiénes fueron los que la quedaron en ese momento? Los más vulnerables, los que se sabía de su vulnerabilidad, ¿verdad? Y que fueron los mayores. La proporción de mayores que falleció fue enorme. Pero, bueno, muchachos y muchachas de todas las edades, disfrutar y dejar disfrutar. Hacer las cosas para que todos disfrutemos. Y si el mayor, en cierto momento, se tiene que levantar para ir al baño varias veces, bueno, capaz que tiene que estar sentado más cerca ahí y no en la punta que entrevera todo para correrse. Además, ¿y si hace una siestita? O se va una siestita en el asiento. Dice, ¡pah!, mirá que él ya se durmió. Déjalo tranquilo. Al rato se reincorpora. Y si se hace una siestita, se hace una siestita. Un abrazo muy fuerte. Que todo sea para bien, con alegría y disfrute a pesar de los pesares. Que todo sea para bien. Muchas gracias, Delmar. Un abrazo muy fuerte. Un mensaje positivo para valorar lo que sí tenemos y no poner la atención en lo que ya no tenemos. Muchas gracias. Con mucho gusto. Cerramos por aquí entonces la columna de gente grande con el doctor Delmar Rodríguez.